Abusado de varios menores de edad en la villa militar de Chorrillos, piden a las autoridades dar con el paradero de este depravado conocido como Chacho. Veamos el informe especial de nuestro compañero Edgar Aguilar. Este hombre de lentes oscuros y gorra camuflada militar es Fernando Luis Paredes Gutiérrez. No señor, no, 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 es que estoy explicando. Sentado en unas gradas, frente a la canchita de fútbol de la villa militar de Chorrillos, es detenido por dos policías mimetizados de civil y dos uniformados. No, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Se conoce acá los chicos? Ah, ¿se conoce, no? Sí, me dice. ¿Se corta los caranillos? No, yo no. ¿No se llevaron al pueblo, hijo maldito? ¿No se llevaron al pueblo, hijo maldito? No, yo no. En este mismo lugar, antes se escuchaba jugar a decenas de niños. Ahora, las calles permanecen en silencio. Un silencio que hoy se rompe. Yo creo que no debía de estar ni siquiera en la cárcel, debía de estar en otro sitio. No se merece nada. Ni la vida, quizás. Ahora usted escuchará los testimonios de siete madres de familia que busca andar con el paradero de Fernando Luis Paredes Gutiérrez, un pedófilo que acecha en la villa militar de Chorrillos, según denuncian. A este hombre de 33 años lo conocían como Chacho o el muchacho que trabajaba como mototaxista. Hace unas semanas, narra una de las madres, Chacho le entregó un USB a su hijo, un varón de 12 años. Lo vio el USB en la lacto y se sorprendió con lo que había y se puso temeroso. Y fue donde una vecina mía para decirle lo que había en el esto, con los nervios que él tenía. En el USB había pornografía infantil y varios videos de Fernando Luis Paredes Gutiérrez junto a otro menor de edad. El contenido era de carácter sexual. El USB le deja y le dice que va a regresar al día siguiente para tener una respuesta a las cuatro y media de la tarde. Efectivamente, ese día y a esa hora, la policía encontró al hombre sentado en el lugar. La noticia corrió rápido por la villa militar, aunque lo más grave estaba aún por conocerse. El niño que aparecía en los videos y fotos junto a Chacho era el hijo de esta mujer, que vivió en la villa junto a su pequeño hasta hace algunos años. Pensábamos que era todo tranquilo, nadie se imaginaba. Como le digo, este sujeto se hacía querer con todos. ¿Su hijo tiene una discapacidad? Sí, tiene discapacidad leve, tiene carné con nadie. Este hombre ostenta una fiel vida religiosa en redes sociales y le gusta tomarse fotos. En esta, por ejemplo, se le ve junto al menor y en esta otra luciendo distintivos del ejército del Perú. En el cafete de nombre está su apodo, Chachito. Y se juntaba con ella, se ponían a ver en el celular, dice. Y hubo un día donde él incluso sacó su arma, porque él andaba con un arma, y delante de todos los niños lo rastrillaba el arma. Durante esta investigación aparecieron más madres dispuestas a denunciar al hombre. La única condición que pusieron fue proteger su identidad. Tengo un hijito de 10 años. Yo tengo acá más o menos viviendo 6 años, y yo a ese hombre lo miraba jugar con varios niños. Esta persona puede venir, ¿no? O estar otra vez rodando por acá, por la villa, ¿no? En su relato detallan que Chachito llevaba a los niños a casas abandonadas dentro de la villa militar, casas donde aún hay restos de dulces en el suelo y dibujos en las paredes. Le decía que si no vas a mi cuarto, a mi cuarto nuevamente, yo voy a atender con tu mamá, con tu abuelita o tu hermano. La madre del menor abusado sexualmente no ha sido capaz de visualizar la totalidad de los videos, aunque ha reconocido a su hijo plenamente. El contenido de los videos es irreproducible. Sin embargo, el USB es evidencia irrefutable para la fiscalía. O eso es lo que debería ser. Está libre. Salió un sábado. Fuimos a poner una denuncia el sábado de la tarde, salió el sábado de la noche. Fuimos a buscar al denunciado a la dirección que consigna ante el RENIEC, pero no había nadie. Se había mudado cerca, nos dijeron. Ahí llamamos a un vecino que arrienda el tercer piso para ver si lo conocía. ¿Chacho? Sí, Chacho, pues Chacho, el mototaxista. Él quiere vivir en el segundo piso. Pero en el segundo piso tampoco había nadie, o al menos no respondieron. Ahora, su paradero es desconocido. ¿Qué piensa de que esté libre? Que no debían de liberarlo, porque si había pruebas, yo creo que no debía de estar ni siquiera en la cárcel, se debía de estar en otro sitio. No se merece nada, ni la vida quizás. Para la exministra de la mujer, Gloria Montenegro, este caso es realmente grave. ¿Cómo en la Villa Militar, que se supone que haya el resguardo debido, que hay todas las seguridades del caso, no se hayan tomado primero las medidas preventivas y por otro lado, como ya conociendo el caso, este señor no está ya preso, ¿no? Este país está tal como está, porque no nos han hecho caso, no nos han aceptado la denuncia. Entonces, acá las madres tienen derecho a denunciar y tienen que analizarse los casos, además, de manera independiente, porque podría ser que respecto de algunos, existe un delito de solamente tocamientos indebidos, mientras que respecto de otros, sí existe un delito de violación sexual. Y respecto de otros hechos, puede existir pornografía infantil. ¡Justicia! ¡Justicia! La defensa legal de estas madres la ha asumido el abogado Mario Arribas. Pido la recaptura de este monstruo cobarde para que venga una detención preliminar. Fernando Paredes Gutiérrez tiene denuncias por acoso, pornografía infantil y ostentación de distintivos de función o cargos que no ejerce. Fernando aparece en videos grabados presuntamente por él, junto a un menor de edad. Fernando Paredes Gutiérrez está libre.